Y no sabría que hacer, eh, tío. De verdad. Y más siendo menor, macho. Es que no puedes hacer nada. No tienes carné para nada. ¿Sabes? Y a todos lados donde vas, llamas la atención. Y dónde están tus padres. Obviamente en medio de una ciudad pues quizás no, ¿no? Simplemente pues estás yendo al colegio, yo que sé. Pero en medio de haciendo autostop en carreteras y tal, pues es complicado sin duda. Sin duda, tío. ¿Algo más? ¿Quiere algo más? ¿No? Vale. Venga, vamos a ducharnos, querido Sean. ¿Qué tal, brother? ¿Qué pasa? Del coche del tío ese. ¿Qué pasa? Uh... It was in Brody's car. ¿He gave it to you? Uh... Well, uh... Yeah. Yeah. ¿You stole it from him? I don't know. It looked cool, and... You stole before, so I thought... No, man. Stealing is bad. We only do it if... We really need it. Okay? Plus, Brody was super nice with us. If it's bad, then... Why did you do it? Hey... We had to. It was different. I don't want you stealing around. Understand? Yeah. Okay. Daniel will be warm in this. That's a good thing. Y será un noso. Noso-noso, lo sé. Pero da igual. So... What's up? The buns want to catch Hot Dog Man. And turn them in the sausage meat. Oh, yeah. Me flipa que a estas horas estén haciendo dibujos animados y no esté puesto al porno. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ¿qué televisión hace a estas horas, que deben ser las 2, 3 de la mañana? Algo en la tele. ¿Sabes? Bueno, quizás no tanto. Quizás son la una. Es la una. Pero da igual. A estas horas no hay nunca dibujos animados en la tele. The giant meatball attacks in the next episode, ¿verdad? Yes. And I get to meet the city mayo. Man. It's been ages. Why don't you watch Hot Dog Man with me anymore? I'm too old, dude. And I've seen it so many times. Okay, Grandpa Sean. Feels so good to sit down and watch TV. Hm. True. Okay. I'm done here. You're missing the best part. I know. But I've got to take care of the bath. Don't forget you're up soon. I know. Vamos. Let's put this in the bathroom for Prince Daniel. Damn. I could paint this shit. Ja, ja, ja. Momot. O algo así. Que solo pilles una toalla, ¿no? I've missed GPS already. But at least we're progressing south. No worries. We don't have to build a fire tonight. Ja, ja. A ver, normas del motel. Three seals. Los menores de 21 años deben estar acompañados por un adulto. En serio hay normas. Yo nunca en mi vida he visto en un hotel que en las normas de la habitación haya esta. De menores de 21 años quizás donde la... Donde la recepción y tal quizás sí, pero en habitaciones. No sé. Prohibido fumar. Prohibido hacer ruido o poner música alta. Prohibido cocinar o encender fuego. El desayuno se sirve entre las 7 y las 10. La hora de salida es a las 11. No nos hacemos responsables de ningún objeto perdido o robado. Les deseamos una feliz estancia. Joder, después de esto, muchas gracias. Venga. A do, Jersey. Sí. ¡Ah, mierda! La fucking retnic me golpea muy fuerte. Lo golpea más fuerte, pero... Pero dúchate, loco. No te laves la cara. Esto es inútil. Llevas haciendo esto tres días o cuatro. Es... Kind of cool to have your bed now. Hostia, se te escuchaba aquí, tío. A ver si hablamos mejor. Mi pelo se siente como se está cocinado en la pared. Un soñar después de Daniel será la gloria. Daniel, tienes tomas en el baño. No olvides de usarlas. ¿Qué saldrá? ¿Desnudo, mojando todo o qué? Abrir, mirar... A ver... Venga, esta agua caliente se va a sentir muy bien. ¡Aplausos! 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 ¡No te toques eso! ¡Aplausos! Daniel, me encanta esto. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tíralo todo! Para que haya más espuma que agua, tú. ¡Aplausos! 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 Now, Piotr. One bubble bath coming up. Brother of the month. Ya, right. ¿Estás listo? ¡Aww! ¡El episodio está casi terminado! ¡Muy bien! El agua está caliente. ¡Vamos! Sí, ok. Voy. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Oh, qué susto! Pensaba que ya sabía... O sea, que se estaba saliendo ya al agua. Digo, no la liues así. Que nos viene aquí el del motel. Nos ve que no estamos con adultos y se nos lía ya. ¡Para el agua! ¡Ey! ¡No te preocupes! ¡Para el agua! Debería dejar mi teléfono mientras Daniel está secando. ¡Era preocuparse si me veía! ¡Ey, hermano! ¿Todo bien ahí? ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Era cuidado, no necesita niña de sopa! ¡No, no! ¡Está sentado por el tubo! ¡Muy bien, Muy bien! Vale, se ha lanzado. ¡Madre mía! Pinta bien el baño. A ver... Y antes me guardaría los contactos. Por aquella de tu amiga, ¿sabes? Apuntar el número. Bueno, dudo que te lo conozcas de memoria. ¡Joder, qué rápido escribe! ¡Muy bien, Muy bien! Quizá debería dejarla fuera de esto. O ella también va a tener problemas. No llamar a Laila. Llamar a Laila. O sea, llamar. Tomar por culo, tío. A ver qué dice. Dice... Sin, veo que estás online. ¿Dónde estás? Estoy preocupada. Llámame. Llámame. La policía sigue preguntándome cosas. Y no sé qué decirles. Por favor, Sin, llámame. Lo siento, tío. O sea, no sé. Sean. Hey, Laila. Sean, ¿es tú? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Oh, Dios. ¿Estás bien? Creo que... Debería darse prisa porque es capaz de la típica escena que está la chica rodeada de policía, ¿sabes? Intentando triangular la señal, ¿sabes? O sea, quédate prisa, ¿no? Yo qué sé. Llámame loco, ¿vale? Estoy... Estoy en un motel. Con Daniel. ¡D**! Todo el mundo está buscando por ti aquí. ¡D**! No lo hice nada. No lo sé. Dios, esto es tan triste. Los policías están hablando con todos en la escuela. Esto es un sueño. Dios, ¿sabes? La transformación. They're gonna put me in juvie Daniel No way I'm not gonna let you get in trouble for me Stop acting like I'm never gonna see you again That's bullshit I'm sorry I totally hate this I guess The freaking fighters are disbanded For a while Should actually change us I guess So Where are you going? Um We're just going Away For now I'll call you if I get a chance I miss you, Vaila Sean, we're here No sé cómo está el tema menores en Estados Unidos Pero realmente aquí no te podrían meter en la cárcel En España Si eres menor, aunque mates a alguien, no puedes meterte en la cárcel Te meten a un correccional de menores O sea, a un centro o algo así No lo sé cómo va exactamente porque nunca he tenido la ocasión de verlo Ni De verlo yo mismo, ¿no? Pero No sé Es que Vosotros veis Como una opción de verdad A ver, y hay una opción escapar así Dios que no lo veo, tío No sé Prefiero Dejar de vivir así Porque es que Vale, hoy estás en un motel Pero mañana quizás Estás en un callejón Te vienen dos pavos Y te revientan Te hunden la cabeza Y te acuchillan Y a tu hermano Pues yo qué sé Imagínate Lo violan O lo llevan a no sé Es que Vete tú a saber, tío Con un menor Qué pueden hacer Hay mucho loco suelto Y has visto que en la gasolinera Un lugar súper seguro de día Pues había un tío que te pillaba Y te daba una paliza en medio, ¿sabes? Por ser como eres Y por ser de donde eres Y por tener el color de piel que tienes O sea, es que no sé En este caso el apellido, ¿no? Había sido un poco más No sé O sea, yo creo que lo mejor es Ir a la comisaría Y decir, bueno Pues aquí me tenéis Haced conmigo lo que queráis Porque es que no veo otra, tío Pero bueno, no sé Digo, ¿eh? No sé, no sé La verdad Tengo ni idea Ok, wait Ok, ok Y... ¡Acción! ¡Peniel! 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 ¿Qué? ¿Qué hice? ¡Peniel! 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 Check out your face Throw it away I don't want this shit man Come on Just do it bro Like Nike Okay Joder Don't think about it Just tell Daniel the truth Are you kidding me? You remember that song? Come on dance Otra canción que conozco Oh man We haven't played guitar fighter for years You never beat my score You played on easy mode I was on hardcore You're so jealous I'm the best guitar player What's going on here? What's this dude? What's this dude? Look 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 No entiendo la jugabilidad de aquí vale Me permite con el click izquierdo hacer zoom Y ya está porque si muevo el ratón no hace nada Tendré que seguir el ritmo de la música No entiendo la jugada No entiendo la jugada Daniel Uh Come here We need to talk Can we get a drink first? I'm thirsty Right now You said I could have a coat Or something Okay I'll get you a soda But when I come back We're going to talk Serious Fine Que poco recordaba Como son Ufff Los niños tío Sabes eso que ya no llevas a tus hijos A mi no me llevaban casi al super Porque era un pesado de Cómprame eso Y eso Y eso Y cómprame eso Y lo otro Que asco loco Déjame en paz ¿Sabes? Y ahora quiero una soda Después que era un muñeco Madre el amor hermoso ¿Qué es el gran problema? Vamos Miedo me da tío Miedo me da Todo esto Dos dólares Vete a comer Espárragos Por ahí Dos dólares Mira la Fanta La Fanta ¿De limón? ¿O de naranja? Oh dios Apaga un dólar ¿no? Dos Daniel 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 ¿Qué está sucediendo? Daniel Calma ¡Eres mentira! Papá Nuestro papá está muerto Oh dios ¿Por qué? It's was an accident I fucked up And the cop shot him No No It's not true I'm so sorry Why? Why did you lie to me? I was scared Daniel ...no...no....no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...?no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no...no... Me, too. You told me we were going to see a dad. I'm sorry. I just... Just don't lie to me ever again. Ever. I'll try, Daniel. But I need to protect you now. At any cost. I don't care. I'm not a baby. You don't need to protect me. Yes, I do. It's just you and me now. And I won't fail you. What are we going to do without him? Shh. It's going to be okay. It's going to be okay. Sean? ¿Estoy un monstruo? No hay nada que te pasa. ¿Qué está mal con ti? Estás... ...diferente. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pensaba... Quizás pudiéramos ir a Puerto Lobos. Nuestro padre se creó, ¿sabes? ¿No? Yeah, I guess. It'll be fine, Daniel. There's nothing we can't do. As long as we're together. Can you tell me a story? Like he did? I'm not as good as him. Hmm. He used to tell me bedtime stories, too. Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home there with their proper wolf. They all lived happily together. But... But one day... Hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone. And they had to find a new home. They started a journey through the Great Bigfoot. With her. So, let's try to enter the world. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por ahora... Maravilloso, tío. No tengo ninguna queja. Maravilloso. O sea... Es que no puedo quejarme. Ha sido una maravilla de capítulo. O sea, de episodio del juego. Porque ya sabéis que yo a los míos los llamo capítulos. Y a los del juego episodios para diferenciarlos un poco más. Y para que me entendáis cuando hablo. Para no tener que hacer esta aclaración cada vez, ¿no? Me ha encantado, tío. No me esperaba nada, la verdad. O sea, sí que por las fotos y un poco... Joder, cuando entras a comprar el juego rápidamente se ven fotos y cosas. Y ves a dos chavales andando por una carretera. Y piensas, vale, algo va a pasar que van a estar por ahí, ¿no? Pero ha sido muy... Todo muy por sorpresa. Ha estado muy bien. La verdad es que ha sido un capítulo muy completo. Muchas cosas han sucedido. Y la verdad es que lo he disfrutado mucho más que... Que Life is Strange Before the Storm. Entero. La verdad es que tiene como un guión mucho más... Tiene una historia como mucho más potente, ¿no? Es mucho más emotiva y mucho más... Bueno, distinta, ¿no? Porque ya Life is Strange Before the Storm era un juego mucho para... Esos amantes de Life is Strange, el primero. Pero el primer Life is Strange a mí también me gustó mucho. La verdad. No podría ver cuál es mejor. La verdad es que Life is Strange 1... Me sorprendió muchísimo, muchísimo más. Pero porque fue el primero. Es como todo, ¿no? En general. Ese juego, esa película que se te marca para siempre. Pero este la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Y este primer episodio, pues la verdad es que ya digo... Me ha encantado por todos sus lados. Por todos sus puntos de vista. Me ha gustado muchísimo. Todo lo que ha sido el juego en general. Este primer episodio. Y aquí tenéis a toda la gente, pues que ha ido haciendo cada cosilla, ¿no? Los efectos especiales, los FX, vamos. Pocos, ¿eh? Los artistas de la luz. Los que han puesto la luz, que han sido tres en total. Las de los que han hecho, pues... Los menús del juego y tal. Y animaciones. El director. Pues como el superior. Y después, pues los animadores. Los técnicos. Del estudio. El que ha programado, pues todo el gameplay. O sea, el top, el jefe de los programadores y los programadores. Bueno. Y todo en general, ¿no? Tampoco voy a ir describiéndolo todo, pero bueno. La guía. El programador y el diseñador. El artista técnico. Y el cuila. No sé qué son. La cuila. Question and answers. No lo sé. Y el motion capture. Venga, acelerar. ¿Te da mucho o qué? Uh, me mareo. Las voces. Uh, me mareo. Vale, sáltalo porque así es peor. Vale, lo he desbloqueado. Un largo camino por delante. A ver. Bueno, tenemos las decisiones. Como todo, life is strange. Tenemos, uh, a ver. Tenemos, ¿has dado el choc o crisp a Daniel? ¿Has dado el choc o crisp a tu padre? ¿O te has quedado el choc o crisp? El choc o crisp. El 43% de la peña se lo ha quedado. Yo se lo he dado a mi padre. Merecido. Y el 22% a Daniel, ¿no? Nuestro hermano. Después, la verdad. De para qué queríamos el dinero. ¿Os acordáis? De si queríamos para alcohol o para disfraces. O no sé qué decíamos. Pues el 77% de la peña. ¿Ha dicho la verdad? Me alegro. ¿Has abrazado a tu padre un 90%? No se podía abrazar. ¿Había opción ahí? No me acuerdo. ¿Has robado dinero del bote? Un 22% de la peña. ¿No has cogido dinero del bote? Un 70% o has metido dinero en el bote. No me jodas que había opción a meterlo. Yo tenía como opción pillar el dinero del bote, sí. Con la condición de que mi padre no me diera. Pero me ha dado 40 dólares y he dicho, madre mía, para la noche me sueda. Ay, me sueda. Me sobra. No sé a qué ha venido sueda. Y aquí, eso, te has encargado a Brett un 75% al lado de has dudado de Daniel. Yo he dudado de Daniel, no porque dudara de él realmente, sino porque no quería enfrentarme. Quería salir esa noche, quería pasar una buena noche. No quería líos, ¿no? Pero bueno, era lo que tenía que pasar y ha pasado. No tiene más, si no, no habría juego, ¿no? ¿Has decidido robar en el aparcamiento? Al lado de no. Más o menos está empatado esto a la hora de robar la chocolatina del coche con la ventana bajada. ¿Has mendigado, has mandado, perdón, a Daniel a mendigar comidas? Es que llevo ya horas grabando y estoy ya un poco espeso. ¿Has mendigado comida un 29% o no has mendigado comida un 51%? ¿Ha robado algo en la gasolinera un 18%? Muy poca gente. ¿Ha robado mientras Daniel distraía a Doris un 17%? ¿O no ha robado nada con la mayoría? ¿Has golpeado a Hank y has robado en la tienda de campaña un 63%? ¿O has salido corriendo con Daniel? Más peña, ¿no? ¿Has llamado a Leila o no has llamado a Leila? 62% de la peña ha llamado. Y finalmente, dentro de las elecciones grandes, ¿no? ¿Le has dicho a Daniel que intentarás no mentirle? ¿O le has prometido a Daniel que no le mentirás, pero la gente no aprende que no tienes que prometer cosas imposibles? Le he dicho que intentaré no hacerlo, que es lo real. O sea, si tengo que hacerlo, lo haré, querido Daniel. Madre mía, la gente. Madre mía. Y a ver, esto ya es de cara a Daniel, parece. Daniel ha aprendido a orientarse en los senderos. 97%. Era complicado no aprender, ¿no? Parece. Porque ha sido la grandiosísima mayoría. Hostias, Daniel se ha caído, se ha manchado. Un 27%. Daniel no se ha caído en el bosque. ¡Ojo! Lo hemos hecho bien. Daniel ha construido un fuerte en el bosque. O Daniel ha juntado leña para la hoguera. Daniel ha ganado el reto de la leña. Lo he dejado ganar. Daniel ha perdido el reto de la leña. O Daniel no te ha ganado con la leña. Daniel ha aprendido joder con el nombre, tú. El chaval este ha aprendido a rebotar piedras. O no, ha aprendido a rebotar. Ah, le podíamos enseñar, ¿no? Es que estaba a mil mierdas en ese momento. Tenía miedo del oso todo el rato. A ver, ¿se ha enfadado contigo o no se ha enfadado contigo? No se ha enfadado conmigo. No sé por qué, se le tenía que enfadar. Pero bueno. Ha pasado una buena noche. Ojo, bien. Le han sentado mal las vallas. Ah, porque le hemos dicho, oye, no comas eso. O ha tenido pesadillas por tu culpa. Ha tenido pesadillas, pero no por mi culpa parece, ¿no? Porque tuvo pesadillas. Ha tenido que mendigar comida, solo un 20%. O no ha tenido al lado de 80%. Ha distraído a Doris. O no ha distraído a Doris. Y ha comido suficiente. O no ha comido suficiente. ¿Eso afectará en algo? ¿Qué más quería comer? Yo qué sé. Teníamos... Hemos comprado en la tienda. Cuando estábamos ahí en la tienda, ahí en la tienda, en la mesa de picnic. Habíamos comprado macarrones enlatados. Que debía dar un asco, eso increíble. No me quiero imaginar comer macarrones enlatados, ¿sabes? Y la manzana de la basura, yo qué sé. Suficiente. Había suficiente. Finalmente ha conseguido el muñeco de Powerbear. Toma ya. He insistido. Tres dólares al final ha costado eso. O no ha conseguido el muñeco de Powerbear. Le ha robado algo Brody. O no ha robado nada. ¿Podíamos conseguir que no robase nada? ¿Cómo? Si no tenía control sobre Dain y el lion en ese momento. O sea, el muñeco que ha robado. Que le hemos dicho, no, está mal. Bueno, pues nada. Continuar. Hostia, nieve, ¿eh? Llega el invierno. Ok. O sea, que tan al sur no hemos ido. ¿No? Queríamos ir a México. Y esto no es México. Hostia, va a empezar a entrenar los... los poderes, ¿no? Madre mía. Rivers run dry, dust spreads in the air. Too dark days, do you have a tear to spear? Make a promise.